En la Torre del Reloj, la empresa Aguas Capital Cúcuta hizo el lanzamiento de la Semana Santa en Vivo, un evento que reunirá a las familias cucuteñas y norte santandereanas, junto al puente de Guadua, en el Malecón, donde un grupo de talentosos actores de la empresa revivirán las escenas de la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una alegría participarles de ese evento que se va a realizar desde el 3 de abril hasta el 13, 12 de abril, del viernes antes del domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección, en donde 60 de nuestros colaboradores que pertenecen al grupo de teatro de la empresa, dirigidos por Casa Teatro, van a poner en escena todos esos momentos de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la comunidad lo disfrute, que sea un aporte para ese objetivo que tiene la ciudad, de ser una ciudad turística, no solamente por sus bellos hogares, sino también por las experiencias que pueden aportar, como es esta de la Semana Santa en Vivo. Es el resultado de muchos años de esfuerzos, en los cuales hemos tratado de que el personal y colaborador de la empresa Aguas Capital Cúcuta no se dedique únicamente a cumplir con su actividad laboral, sino que adicionalmente desarrolle su vida de una manera más integral, tanto él y su familia, y encuentre unos espacios de unión, unos espacios de desarrollo personal, y qué más que las artes escénicas, qué más que la cultura y la parte artística para lograrlo. Muy admirada de que una empresa, a través de su programa de responsabilidad social empresarial, pues haga esta inversión para la ciudad, para la construcción de ciudad, y podamos llevar a escena algunos momentos de la pasión de Cristo, de lo que fue todo ese proceso, de lo que vamos a vivir ahorita en esta Semana Santa, a recordar esos capítulos dolorosos, pero que terminan finalmente con la resurrección de Jesús. Entonces eso queremos llevar, llevarlo a través del teatro, la música, la danza, las artes plásticas, o sea, es un espectáculo de gran formato, que los cuguteños, no solo los cuguteños, los habitantes de esta zona de frontera, y también nuestros hermanos venezolanos, y los que vengan de diferentes puntos del país, van a poder disfrutar de forma gratuita. ¡Gracias!